Desde que la vi, me dije a mi mismo, esa hermosa plebe tiene que ser para mi Tiene unos ojazos, tiene una boquita, a cualquiera en el mundo, ella puede hacer feliz Pero yo tuve la suerte, de que esté conmigo, de tomar su mano y hablarle dulce al oído Pero yo tuve la suerte, de besar sus labios, de entrar en su mente y recorrer su piel despacio Aquí les presumo, ella es quien me besa, quien me hace feliz de los pies a la cabeza Aquí les presumo, a quien yo he elegido, quien a primera vista logró que la amara en todos los sentidos